Bueno, fui convocada un poco por el Presidente de Comuna, creo que va a venir gente también de San Carlos Centro. Yo vengo trabajando y desarrollando el trabajo de prevención en la ciudad de Rosario, no quiere decir que uno trae la fórmula mágica, porque cada región y cada lugar tiene sus características y sigo considerando que no hay especialistas, no lo digo yo, sino los especialistas, que no hay especialistas para este tema, sino es un problema de todos en donde tenemos que ver qué se puede hacer. Cuando hablamos de este tema en particular, a nivel provincial, ¿cuál es la realidad hoy por hoy? A nivel provincial la realidad es difícil, como en las grandes ciudades, en las grandes urbes, como en distintas partes del mundo. No somos los únicos, pero tampoco somos los mejores, que podemos salir adelante. Es una temática totalmente difícil, porque uno habla de la prevención y sin querer está hablando de lo que es la droga. Pero el problema más serio que tenemos nosotros en todos lados es la droga legal, que es el alcohol. En realidad es más permisivo, es más cultural, es más social. Bueno, los primeros españoles trajeron el aguardiente, ¿no es cierto? O sea que nosotros tenemos, antropológicamente, una historia con el consumo del alcohol. Es de larga data. Sí, es de larga data. Pero creo que el problema de los jóvenes ahora se ha agudizado por una cuestión totalmente social, en donde se están rompiendo las redes, las tramas familiar y social, y uno habla así con las distintas instituciones y la principal, que es el Estado. Por muchos años el Estado no obtuvo en su cartera este problema. No sé si me lo para un costado, no es un tema que me gustaría profundizar, porque lo que más nos preocupa son los jóvenes. Y tenemos que tratar de que no haya más chicos en el diario, en donde tuvieron un accidente, o por decirlo así, que no es conveniente, pero bueno, no quieren vivir o dejan de vivir. Creo que nosotros nos tenemos que abocar a la vida, a los proyectos de vida fundamentalmente. Y en eso tiene que estar toda la comunidad convocada. No se trata nada más que de salud. Porque te voy a decir algo, no es palabra mía, sino de los congresos que uno asiste. La medicina fracasó en esto. La parte de seguridad también fracasa en esto. La parte de educación, la que más veo afectada, también fracasa. Y el último, que es el sujeto principal, el último, eslabón, también se siente fracasado. Entonces es un tema muy complejo que lo tendremos que tomar con mucha seriedad y con mucho compromiso. Y acá no se trata de especialista porque yo venga de la ciudad de Rosario, porque yo haya ido a congresos que tengo la verdadera, la fórmula mágica. Acá hay un problema que tenemos que tratar de evitar y de anticiparnos a ciertas situaciones. Fundamentalmente, un proyecto de vida. Yo, que tengo más años, en mi juventud, me acuerdo de un solo fallecimiento de un amigo, porque fue por un accidente. Pero ahora vivimos enterrando chicos. No tenemos que pensar más en que nuestros jóvenes se nos mueran. Hay muchos proyectos para hacer y a veces son difíciles, porque hay muchas trabas también. Trabas económicas, trabas... En relación a las adicciones, hablamos en principio a nivel provincial del alcohol y con qué seguimos después en relación a lo que son drogas y al consumo. ¿Con qué drogas? Mira, en realidad hace un tiempo que todas esas estadísticas se obtenían del Cedronar. El Cedronar pasó a ser una entidad donde hubo muchos problemas, muchos conflictos. No teníamos cabeza. En realidad se maneja con estadísticas no firmes, pero sí el consumo de la cocaína y el consumo de la marihuana, por supuesto, es lo que más consumen los chicos y los adultos jóvenes también, porque no tenemos que solamente olvidarnos de los adultos. Creo que gran parte de los chicos de 13, 14 años, donde más conflictos tienen, justamente son los chicos del 2000-2001. Las crisis, las grandes crisis que tuvimos en todos estos 30 años de democracia, 35 años de democracia, fue afectada por los chicos. Estos chicos quizás no estén consumiendo, pero sus padres sí. Entonces, cuando hay una queja permanente en las escuelas, donde decimos que los docentes se quejan porque no vienen los padres, hay padres, hay padres que no van a existir nunca, no aparecen, no están en esa adolescencia eterna, en esa inmadurez, o están consumidos. O sea que en esas partes al Estado le compete la responsabilidad, ¿no es cierto? Pero el Estado somos todo.